El Kia Picanto, el moderno compacto de Kia, ha sido actualizado con un nuevo diseño y tecnologías avanzadas. Esto permitirá a los clientes de Kia experimentar una conducción moderna con estilo y disfrutar de la libertad que aporta el movimiento. Su nueva y destacada firma luminosa desemboca en los elementos de la toma de aire delantera. Integrada con el nuevo paragolpes delantero, la característica parrilla Tiger Nose, las aletas y el capó confiere una imagen espectacular al nuevo Picanto. Los grupos ópticos LED opcionales y las luces de circulación diurna enfatizan la modernidad y la tecnología, además de dotar al nuevo Picanto de una planta ancha y segura. Un diseño de la trasera sencillo y estable resalta la conectividad vertical entre pilotos rediseñados y el paragolpes trasero del nuevo Picanto. Su firma luminosa trasera, destacada y ancha, utiliza el volumen y el núcleo del nuevo paragolpes trasero y del nuevo portón trasero para enfatizar la fuerza y la horizontalidad. El habitáculo del nuevo Picanto estará disponible en varios acabados. En el básico hay asientos de tela negra. Los acabados opcionales incluyen detalles en negro brillante y amplían la capacidad de los clientes para personalizar el habitáculo de su coche, también con el toque premium de los asientos de cuero sintético. El nuevo Picanto se ofrecerá con dos motores de gasolina de 1.0 o 1.2 litros de cilindrada. El de 1.0 es una buena opción para los clientes que valoran la eficiencia por encima de todo, mientras que el motor de 1.2 litros es preferible para quienes deseen más potencia, especialmente para conducir a velocidades superiores o conducir por carretera. Ambas opciones maximizan la eficiencia y reducen las emisiones de CO2.